Bienvenido a todos a Lars Sports y bienvenidos a esta nueva serie o sección en el canal si es que se la puede llamar así llamada What If ¿Cuál es el objetivo de esta serie? En español se puede traducir como Easy o Que pasaría entre otras traducciones En la que vamos a estar simulando una temporada así es una temporada y en este caso va a ser con Boca Juniors Y vamos a ver qué pasaría si Boca contrata a los jugadores que suenan en la realidad Caso Espinosa, Ortigosa, Guanchope Ávila, Montoya, Cardona, Gary Medel, Pizarro entre otros Antes que nada dejar en claro que no soy el creador de esta idea sino que la vi en el canal de OutConsumer Los invito a basar por su canal ya que es una de mis influencias en el mundo de Youtube Si les gusta la idea no se olviden de dejar su like y dejarlo en la caja de los comentarios con que otros equipos les gustaría verlo Puede ser del fútbol argentino o de Europa preferiblemente por una cuestión de que tengo más conocimiento en esos sectores También aclararles que si escuchan ruido de absorción de mate soy yo Porque hace mucho frío, hace 2 grados si no me equivoco a la hora de estar grabando este video Y bueno, hay que de alguna manera calentar el cuerpo Comenzando por los refuerzos, por ahora el primer y único fichaje en llegar al Ceneise es Paolo Gontz El ahora defensor de América, también pretendido por Independiente de Avellaneda Llegó al club a cambio de 2 millones de dólares Así, el defensor de 32 años firma un contrato por 3 temporadas Si me preguntan a mí, es un buen refuerzo para la saga central de Boca Ya que sin duda fue una de las zonas con el peor rendimiento en el torneo pasado Si bien no viene jugando mucho, la jerarquía y la voz de mando del ex Lanús va a servir de mucho en el juego Ceneise Alguien que vuelve al club y por eso no lo considero refuerzo es Andrés Chávez Quien luego de su paso por el Sao Paulo, regresa al club ya que no se ejecutó su opción de compra El cuerpo técnico lo tendría en consideración para viajar a la pretemporada Y dependiendo su rendimiento, dejar que continúe en el club en busca de pelear por un lugar o que se marche definitivamente del club En la lista de las bajas, comenzamos con una que ya era sabida hace tiempo En nombre de Rodrigo Bentancur, ya no se verá en la lista de Guillermo Ya que el uruguayo de 19 años firmó su contrato que lo unirá con la Juventus de Turín hasta el 2022 Ahí va el primer traguito de mate ¿Qué es el mate para ustedes? Cambiando un poquito de tema, ¿no? Para mí es compartir con amigos, compartir una reunión, una charla Y nada, eso Y además de que nos calienta un poco el cuerpo Hablando de Bentancur, el mediocampista figura de la selección uruguaya sub-20 Estuvo en una operación con un costo de 9 billones y medio de euros Ahora, hay que esperar si el entrenador de la vecchia señora decide tenerlo en el plantel O cederlo en busca de más roce europeo Otra de las bajas sensibles del equipo de Guillermo es la de nada más ni nada menos que la del 10 del equipo Ricardo Centurón El ex jugador del Génova volvió al Sao Paulo luego de su préstamo por un año con el club de La Ribera Si bien el club en el que manda Angelisi tenía la opción de compra por el jugador Decidieron no hacer uso de esto debido al alto costo que tenía Sumado a los problemas extra futbolísticos que padecía Centurón El club paulista decidió rechazar las ofertas de Boca por un préstamo más Y una oferta por 3 millones de dólares El futuro de Centurón es incierto ya que manifestó su ganas de continuar en el Ceneise al grito de Si no sigo en Boca, me retiro Quien se mete en esta lucha por el jugador es su ex club, Razz Quien ofertó 6 millones de dólares por el 50% de su ficha Habrá que ver en qué termina el futuro de este gran futbolista Otro de los que parece no retornar a Boca luego de su préstamo es Jonathan Silva Es que el lateral izquierdo titular elegido por los Barros Echelotto Parece que tendrá un lugar en el Sporting de Lisboa Club dueño de su pase Así, el ex jugador de Estudiantes de la Plata peleará por el puesto con Fabio Cuentrao La intención de Boca es que Silva siga en el equipo Pero dada esta situación, la negociación podría ser complicada El que tampoco seguirá en Boca a pesar del gran nivel en el que terminó jugando Es Fernando Tobio Y es que el Palmeiras, club dueño de su pase, rechazó un nuevo intento de préstamo La opción que compra también era muy elevada Y por eso los dirigentes decidieron que no continúe Otro de los jugadores campeones que no seguirán el club es Axel Werner Si bien el arquero estuvo como titular gran parte del torneo por la lesión de Guillermo Zara Perdió terreno luego de un flojo rendimiento y la llegada de Agustín Rossi El ex atlético de Rafaela viajó hacia el viejo continente para regresar al Atlético de Madrid Uno de los jugadores más prometedores de este último tiempo fue Andrés Cubas Algunos lo vieron como el nuevo Chicho Serna debido a que tuvo un buen rendimiento Finalmente Guillermo no lo tuvo en cuenta y se fue al Pescara de Italia Club en el cual descendió viendo pocos minutos Ahora volvió de sucesión Pero Guillermo no podría garantizarle minutos Por lo que Cubitas decidió buscar nuevos rumbos En esta oportunidad estará préstamo en el Halcón de Varena Defensa y Justicia El que también se va pero no hubo mucho ruido debido a que no debutó en primera Es el juvenil Facundo Colidio El delantero categoría 2000 es otra de las joyas que migra al viejo continente Sin haberse hecho un nombre en el club de la Ribera El jugador de la selección sub-20 pasará al Inter de Milán a cambio de 7 millones de euros Pasando al apartado de rumores Son varios los nombres que suenan para reforzar la plantilla del campeón Empezando por los que ya fueron descartados El primero en aparecer es Guido Pizarro Y es que el ex jugador de Tigres de México tenía todo acordado para llevar al Ceneice Pero una oferta de último momento del Sevilla Hizo que el jugador de la selección declinara la oferta de Boca Para así poder cumplir su sueño de jugar en Europa Debido a esto Boca fue por un ex conocido Pero finalmente también rechazó la oferta Y es que Gary Medel, el jugador del Inter de Milán Estuvo en tratativas para llegar a Boca Pero finalmente la rechazó debido a las abismales diferencias económicas Que había en las pretensiones del jugador y lo ofrecido por Angeles Fernando Zucchi podría abandonar el club Luego de las escasas oportunidades de mostrarse en el equipo El equipo en el que podría desembarcar es Estudiantes de la Plata Club que ya preguntó por él y se mostró muy interesado para contratar sus servicios Un jugador que finalmente se quedará en el Boca campeón es Cristian Pagón Y es que todo indicaba que seguiría su carrera en Europa Pero finalmente la operación dio marcha atrás y se complicó El motivo que dictó el Senning de Rusia, club interesado en el 7 de Boca Fue la diferencia económica Por lo que parece que Guillermo puede dormir tranquilo Ya que uno de sus delanteros estrellas se quedará en el equipo por el mundo En el costado de los rumores sobre fichajes Los que están muy cerca de llegar son Edwin Cardona y Cristian Espinosa El colombiano, jugador de los rayados de Monterrey Se despidió de los hinchas de su club Y estaría viajando a la Argentina para cerrar su pase al Ceneize El jugador de la selección de José Pekerman tendría arreglado su contrato Y llegaría a préstamo por 12 meses con una opción de compra que no trascendió También tiene una opción de que en el caso de que el Ceneize Llega a los octavos de la Copa Libertadores de América La sesión se extenderá por 6 meses más Por el lado del ex Huracán También llegará a préstamo del Villarreal por tan solo un año Con la misma opción de extenderlo por 6 meses más En caso de que el Ceneize pase de rueda Otro de los nombres que están muy cerca de llegar a Boca Es el de Ramón Guanchope Ávila El ex Huracán estaría cerca de arribar al Ceneize Debido a la deuda que el crucero mantiene por el pase del jugador Si bien la primera oferta La cual consistía en que Boca se haga cargo de dicha deuda Y la sesión de Nicolás Colasso y Alexis Mesidoro fue rechazada La dirigencia y el jugador están confiados en que las negociaciones terminarán en un buen puerto Y finalmente el anhelo de Angelici llegará al equipo de Guillermo Desde Belo Horizonte pidieron los pases de Marcelo Chelo Torres y Pablo Pérez Algo que es poco pensado en el club Ceneize La apuesta en este mercado de Boca Es la del juvenil paraguayo Jesús Medina Actual jugador de Libertad de Paraguay Si bien el vicepresidente del club paraguayo Benítez Musa Explicó que la idea sería no venderlo Comentó que si la oferta es tentadora deberán dejarlo ir El representante del jugador dejó en claro que su representado quiere jugar en Boca El mismo se encargó de luego de la victoria contra Huracán Comentó que ve posible su pase a Boca Y que que los pidan los mellizos es un sueño Solo resta que las conversaciones se cierren Y el paraguayo podría desembarcar en Boca Un viejo anhelo del club por el cual se iniciaron conversaciones Es por Walter Montoya El ex jugador de Rosario Central no tuvo minutos con Sampaoli Y no vería con malos ojos llegar a Boca por lo menos un tiempo El pase dependerá de Eduardo El Toto Berizo Ya que el nuevo director técnico deberá considerar si lo tendrá en cuenta o no En el caso de que sea negativo Hay varias chances de que el jugador se ponga la azul y oro El último rumor que se va a tratar en este video Es el de Néstor Ortigosa El ex mediocampista de Argentinos Juniors No renovó contrato con San Lorenzo Y dado el interés de Guillermo de contratar a un mediocampista de jerarquía El nombre del paraguayo sonó fuertemente en el mercado cenense Según comendan allegados al jugador El gordo decidió rechazar la oferta de Rosario Central Ya que estuvo esperando el llamado del club de la Ribera Este fichaje podría ser bomba Debido a la calidad del jugador Y su reciente paso por el ciclón Club en el que se considera como un ídolo Gracias a la obtención de varios títulos En los cuales se destaca la Copa Libertadores de América 2014 Hablando sobre opiniones personales Creo que Boca tendría que haber ido a buscar Un arquero de renombre internacional Luego de la partida de Axel Werner y Ramiro Martínez En el arco de Boca Solamente quedaron Guillermo Sara y Agustín Rossi Con la inclusión del juvenil Manuel Rojo Sara vuelve de una larga inactividad de más de 6 meses Y antes de eso no había mostrado un gran nivel Y es que el ex Betis metía presión a Agustín Orión Con buenas actuaciones Cuando todavía era suplente Pero cuando se le presentó la posibilidad de ser titular No le aprovechó y mostró muchas inseguridades Algo parecido le pasó al ex Chacarita Agustín Rossi El arquero que llegó procedente de Estudiantes de la Plata A mitad de temporada Compitió mano a mano en el arco con Axel Werner Finalmente Rossi se adueñó del arco Pero no mostró grandes rendimientos en el arco senense Finalmente Guillermo prefiere quedarse con lo que tiene Y buscar refuerzos en otras posiciones Otra de las posiciones que creo que Boca tendría que haber reforzado aún más Es la de la saga central Y es que como dije al principio del video Esta zona fue la más floja del equipo Ni Santiago Vergini ni Juan Manuel Insaurralde Pudieron hacer pie en el fondo sumada a la baja de Fernando Toyo La defensa central sigue siendo una incógnita De cara al futuro de la nueva temporada Ya yendo un poco más hacia adelante Se habla de la posible vuelta de nada más ni nada menos Que Carlos Tevez A mediados de noviembre Es que el actual jugador del Shanghai Genoa No se puede acostumbrar a la excéntrica vida en el país chino Y por contrato tiene la posibilidad de volver al club Por eso Angelisi ya está armando el plantel Para que el Apache se sienta a gusto La contratación de Wanchope Ávila Podría ser un guiño para el gran jugador El nivel de Tevez en la liga china no es el mejor Sumado a la mala manera en la que se fue Sin darle explicaciones a nadie Y como dije yo Creo que luego de la pelea mediática Con el máximo ídolo del club Juan Román Riquelme Muchos hinchas están enojados o molestos Por decirlo de alguna manera Así que por ahora El futuro del ex jugador de la Juventus Sigue siendo una incógnita Ahora pasando al gameplay Vemos que Boca con el equipo que tenemos Está bastante bien Perdimos algunos partidos Ganamos otros Pero por el momento Estamos peleando el torneo No jugué ninguno de los partidos Ya que como dije al principio De este episodio De esta nueva serie La idea sería simular los partidos Con un equipo que probablemente Podría ser el que pare Guillermo Barros Eschelotto En dupla con su hermano También podríamos hablar del caso de Benedetto El máximo goleador del torneo pasado Que con 21 tantos Se ganó un aumento en su salario Y un aumento en la cláusula de rescisión Y es que el ex jugador de Arsenal de Sarandi Fue sondeado por varios equipos importantes a nivel mundial Llegaron ofertas o sondeos No hubo ninguna oferta concreta por él Desde Turquía Más específicamente De el Besiktas También llegaron sondeos desde España Más que nada sobre el Sevilla Y desde Italia Lo más cercano que hubo fue Desde la Roma Y se habló de un posible traspaso También al Inter Al Milán Al Milán No al Inter Al Milán Solamente al Milán No tenemos a Walter Bou Que parece que al final Que finalmente No No se va a ir a ningún otro club Como se había especulado al principio Y yo creo que Estamos bien cubiertos Además de que teníamos la chance De darle un rodaje A El juvenil Marcelo El Chelo Torres Eso es algo que Nunca me gustó de boca Y como Lo pudimos observar recién Con Facundo Colidio No le damos oportunidad A los jóvenes Y se terminan yendo A Europa Sin jugar Caso Leo Suárez Que si bien fue Un problema más Con el representante Que con él Debido a que Se le recomendó No firmar contrato con Boca Se terminó yendo a Villarreal Y ahora juega muy bien Caso Escalante Nunca se le dio Una posibilidad en primera Caso Paredes Que Como ven ahora Está jugando en el Zenit de Rusia Con una transferencia Aproximada de los 30 millones de euros Y Boca Lo vendió por muy poco Caso Willy Caballero Que tampoco se le dio Oportunidades Si bien estaba Atrás de otro grande Como fue el Pato Mencieri En su momento No se le dio Ninguna chance De poder mostrarse En el arco Zeneise Y así podríamos Estar hablando De muchísimos Nombres más Que Que En el caso contrario De River Como ya lo dejé Dicho en varios videos De cuando me preguntan Por qué juego con River Y es por eso Porque las inferiores De River Están para mostrarse En cambio En la de Boca No No se le dan Oportunidades Y Boca prefiere Gastar dinero En jugadores Ya consagrados Que darle minutos A los A los juveniles Y bueno Y ahí están Los resultados Martínez Cuarta Que está valorado Muchos millones Druzzi 20 millones Alario Si bien Alario Es una apuesta Así que en este caso No entraría Pero son 15 millones Después lo tenemos A Petzela Albetis Mamana Ahora está Estaba en Hay un rumor Instalado De que podría haber sido Vendido A Liverpool Pero finalmente No sé que habrá pasado Lo tenemos A Eric Lamela También Tottenham Hotspur También lo tenemos A Bueno Ahora no me estaría acordando De más nadie Pero se entiende Lo que voy A que A veces hay que Priorizar un poco más Lo que viene siendo Las inferiores Y no tanto Lo que viene siendo La cartera Que al final De todo Las inferiores Son los que te terminan Dando los resultados Económicos Debido a que Son jugadores Por los cuales No pagaste nada Y los vendes A gusto Al club Que ponga La plata Como pueden ver Boca no tiene Grandes Jugadores Ahora mismo Que estén jugando En primera Salvo Pavón Es el único Que ni siquiera Es de las inferiores Lo compraron A talleres de Córdoba Si no mal recuerdo Ya se me frió el mate Así que Imagínense el frío Que hace Que ya se me Yo el mate Y lo calenté Hace 15 minutos Hace muchísimo frío Así que disculpen Si me tomo Otro matecito De más Ahí está Como les dije La idea Sería Si les gusta Esta nueva sección Seguir ampliándola Con nuevos Con nuevos Retos Con nuevos equipos Ya estuve Ya estuve pensando Hacer una Con River Hacer una Con Racing También Con Independiente Después También podría Hacer con Con Mónaco A ver Y vendiendo A los jugadores Que ya no están más Y a ver A ver cómo Les iría Y en Europa Lo que se puede hacer También es Hacer los descensos Y ascensos En cambio acá En la Argentina No porque Son 30 los equipos No hay B Así que no se puede Modificar mucho eso Pero en Europa Si se podría Hacer Tranquilamente Profundizando más Un poco En el tema De Carlos Tevez Yo creo que En el caso De venir Modificaría muchísimo El esquema De nuevo De Guillermo Fue un problema Para la dupla técnica De los mellizos Encontrarle El lugar Perfecto Para él Y cuando se fue Los supieron Suplantar Bastante bien Así que Creo que Si vuelve Sería otra vez Una complicación Otra vez Tener a una Super estrella En el vestuario Por más de todo Lo que significa Tevez siempre Es positivo Tenerlo en el equipo Pero yo creo que Por ahora Está bastante bien Lo que viene siendo El plantel Lo que también No me dolió Pero si me molestó Fue lo de Cubas Debido a que Cubas Era una de las Grandes promesas Del club Y finalmente Lo terminaron cediendo No le dieron espacio Y quisieron contratar A más gente En su posición Caso Ortigosa Caso También Pizarro Medel Y bueno No le dieron el lugar A la gente Del club Como podemos ver Terminamos acá La temporada Quedamos segundos A un punto O sea Con la misma cantidad De puntos Pero por un gol River no sacó El torneo Ahí vemos La diferencia De gol Ellos metieron Uno más Nosotros recibimos Uno menos Pero ellos metieron Uno más Bough Quedó como máximo Goleador Y de nosotros Fue Pavón Y Montoya Ahí con 14 Y 16 Goles Respectivamente Bueno Esto es todo Por hoy Así que Muchísimas gracias A todos Por ver No te olvides De dejar tu like Si es que te gustó Y en caso contrario Dejar tu dislike Si haces esto Por favor Dejame en los comentarios El porqué De eso Así puedo mejorarlo Y poco a poco Gustarle A todos Los que me siguen Dejame en los comentarios Que te pareció Esta nueva sección Y comentame Con qué equipo Te gustaría ver El próximo capítulo No te olvides De compartir Con tus amigos Y suscribirte Al canal Para ver Más videos Así Estamos creciendo Mucho Y eso me pone Muy contento Ya estamos cerca De los 500 Y si bien la meta De este año Eran los 1000 Creo que la podemos Llegar a cumplir Pero necesito De tu ayuda Para eso No te olvides Sonreír Ante las adversidades Y sobre todo No te olvides De ser feliz Ojalá que puedas Cumplir Todos tus deseos Y metas Y no dejes Que nunca nadie Te diga Que no podés Hacer lo que vos querés Muchas gracias A todos Nos vemos En el próximo video Saludos